No se entristezca tu corazón, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Le dijo la Virgen de Guadalupe al afligido Juan Diego, un 12 de diciembre de 1531. Y María se presentó como la perfecta y siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Ella, madre de los mexicanos y emperatriz de América, quiso dejar su imagen desde ese día en una sencilla tilma. Como señal del amor de Dios para los creyentes y no creyentes. Te invitamos a que nos consagremos como comunidad a la amorosa protección de la Virgen de Guadalupe. La propia Santa María de Guadalupe en sus apariciones nos señala que quien rece con devoción y constantemente el Santo Rosario, intercederá por nuestra salvación. Es el rezo por excelencia a la Virgen María y otra forma de acercarse a Dios en esta oración humilde y sencilla. El rezo del Santo Rosario es más que solo un rezo, ya que es el modo más delicado que ella tiene para acercarnos a Dios. Iniciamos el rezo del Santo Rosario todos los días, del 1 al 12 de diciembre a las 7 de la tarde en el templo. Te esperamos. No faltes.